población humana, dice que la demografía dice que estudia las poblaciones humanas a partir de la característica como tamaño densidad, estructura, edad, sexo así como su dinámica y evolución este tipo de estudio permite comprender las características pasadas y presentes de las poblaciones para hacer con base a él predicciones sobre el desarrollo que tendrán las poblaciones en el futuro bien, primero que esto tiene que subrayar que es la demografía, que es la esencia que estudia la población humana a partir de las características bien, es cierto, la demografía está hecha para que el ser humano pueda determinar muchas cosas a lo largo de los años, cómo se verá afectado todo lo que él hace a lo largo del tiempo y predecir más que todo en qué podemos cambiar para mejorar bien y se cuentan predicciones, por ejemplo, las identidades gubernamentales pueden identificar el riesgo de una población y planear el manejo que se hará en recursos destinados a la infraestructura, a la educación y al bienestar social, entre otros bien, la población humana a través del tiempo es difícil establecer con certeza cuándo apareció el ser humano como especie sobre la tierra debido a los restos fósiles que se han encontrado brindan poco información y que la técnica de adaptación suena suficientemente precisa para la incertidumbre en cuanto a en qué momento nuestros antepasados pudieron ser considerados como homo sapiens hace más confuso el panorama bien, no importa cuántas veces el ser humano busque restos fósiles y cosas siempre a medida que más investiga siempre va cambiando la historia bien, siempre se cuenta algo más viejo que otra cosa que nos hace pensar que hemos vivido más tiempo del que creemos bien muy importante eso dice, además no se posee información sobre los temarios poblacionales de los seres humanos en la antigüedad ya que no hay registro escrito de que den cuenta de cuántas personas habitaban en un área de una región aunque se puede hacer estimaciones aproximadas para asignar un número a esta variable antes en la época de de los romanos y todo este poco de gente los de los imperios anteriores ellos no contaban cuánta gente tenía ellos solamente todo lo veían por territorio bueno, yo soy el imperio romano yo controlo Grecia y controlo de aquí hasta acá por lo tanto toda esta población es mía igual que el imperio chino así que no se sabía qué cantidad de gente había con esa actitud no se contaba no había ¿cómo se llama eso? censo una demografía no había algo específico una ciencia que dijera un censo para decir hay cierta cantidad ¿bien? bien entonces dice lo que se sabe si es que durante muchos años la población humana estuvo supeditada como cualquier especie la capacidad de carga del espacio que habitaba pero que en algún momento de esa historia evolutiva fue capaz de transgredir esta capacidad de carga y aumentar considerablemente su población supeditada significa que hubo un momento en que la población estuvo que no subía ni bajaba estuvo ahí ahí se mantuvo ahí tuvo un punto donde se quedó durante mucho tiempo hasta que volvió y creció ¿bien? inicialmente la población fue aumentando a un ritmo relativamente constante hasta el siglo XVII a partir de entonces el ritmo de crecimiento de la población ha aumentado vertiginosamente ahora crece muchísimo más rápido en 200 años se duplicó hasta alcanzar la cifra de mil millones de personas y en 100 años después se volvió a duplicar al igual que 40 años después este ratón de crecimiento muestra que la población humana aumenta rápidamente y de cada vez que transcurren menos años para que la población se duplique antes ocurrió 200 años luego 100 años y luego 40 años cada vez es más tiempo el corto en que la población humana se duplica o crece dice que actualmente la población mundial es de 7 mil millones de individuos aproximadamente y se estima que para el 2025 se llegará a 8 mil millones factores que favorecen el crecimiento de la población humana hay diversos factores que han generado el alto índice de crecimiento de la población humana pero todos ellos están relacionados con el avance tecnológico es cierto la tecnología hace referencia a la aplicación de los conocimientos que permiten al ser humano adaptarse al ambiente manipularlo y modificarlo para satisfacer sus necesidades eso lo subraya es cierto porque hay más seres humanos viviendo el día de hoy simple y llanamente la tecnología si el ser humano no hubiera evolucionado y no hubiéramos quedado con la edad de piedra todavía si éramos siendo cavernícolas no seríamos la cúspide de la cadena alimenticia o el ser o el animal más razonable de la tierra o el pensar y también las medicinas antes uno se podía morir de cualquier enfermedad por ejemplo un resfriado cualquier cosa si es así mucho no se nosotros ya estuviéramos muertos ya correctamente por eso es que antes la población no se veía un crecimiento exponencial porque antes no había tanta tecnología la medicina como dice Juan antes la gente no tenía ropa o sea que cualquier enfermedad de la piel se le pegaba y usted se iba a morir de esa enfermedad la gente cocinaba y cultivaba otro tipo de comida el ser humano tuvo que experimentar para saber qué se podía comer y qué no se podía comer así que había gente que se envenenaba por agarrar cosas que no se podían comer o sea todas esas cosas hacían que la población humana no creciera porque obviamente no teníamos la tecnología de ahora que usted sabe que puede comer esto usted se viste hay medicina hay métodos más accesibles para que usted se mueva antes las personas tenían que caminar días de un lugar a otro y habían personas que morían en ese transcurso cruzando de un lugar a otro semanas meses para llegar de un punto a otro porque no había aviones no había nada para moverse y en carreta sí podían ir en carreta pero igual demoraban días meses entonces la gente moría por esas cosas o sea que la población no tenía un crecimiento tan grande bien dice que las aplicaciones de la tecnológica han contribuido al crecimiento global de la población humana de tres formas principales aumenta su capacidad para propagarse a nuevos hábitats zonas climáticas aún en condiciones desfavorables y permitiendo el aumento de la capacidad de carga de hábitats evadiendo los factores limitantes de la población como depredadores y enfermedades eso lo subraya eso es importante es lo que decimos depredadores y enfermedades son las dos cosas que mantienen siempre a las poblaciones al margen bien porque hay cadena alimenticia en el reino animal simplemente para mantener al margen las poblaciones cierta cantidad de animales cierta cantidad de animales las enfermedades hacen lo mismo mantienen al margen bien porque se cree que el coronavirus apareció ahora bueno se cree que el coronavirus apareció ahora simple y sencillamente porque en algún punto en todas las eras del ser humano había una enfermedad que mantiene a la tierra o al ser humano al margen bien mata cierta cantidad de personas el ser humano busca una cura y llega como pasó con la gripe española que se le considera la peste negra que mató a muchísima gente bien pero cuando pasó eso como dice Juan en esa época la medicina no estaba tan avanzada por eso fue que mató tanta gente bien quizás se hubiera estado más avanzado y si el coronavirus actúa quizás si hubiera sido hace 500 años se hubiera llevado mucha más gente quizás correcto porque la diferencia de este virus con lo demás es la transmisión se transmite muy rápido bien si la mortalidad puede ser muy baja pero la transmisión es demasiado alta entonces se hubiera transmitido muy rápido y si no hubiera no hay lo que hay ahora la medicina necesaria para controlarlo se hubiera llevado un pocotón de gente porque eso afecta los pulmones de inmediato cuando se complica o sea que la gente hubiera muerto bien vamos a ver la capacidad para propagarse nuevos hábitos y zonas climáticas dice la especie humana tiene una gran capacidad para propagarse en el espacio y colonizar nuevos hábitos gracias a tres rasgos fundamentales los seres humanos son una especie generalista es decir que pueden aprovechar una gran diversidad de recursos tanto origen animal como vegetal para alimentarse bien sea donde sea que haya el ser humano siempre va a buscar la manera de colonizar el lugar saber dónde encontrar alimento y agua y se establece siempre no importa lo que hay ellos buscan la manera desde la manipulación del fuego hasta el desarrollo de tecnología actual han podido explotar en mayor medida y de mejor manera los recursos que ofrecen la naturaleza las personas tienen con la cultura una adaptación única de la especie humana que ha permitido entre otros aspectos que el conocimiento y los logros acumulados a lo largo de los siglos puedan ser transmitidos de una generación a otra por medio de la tradición oral y escrita cierto el ser humano ha logrado transmitir su conocimiento de un punto a otro gracias a que uno pueda hablar y transmitir las cosas de manera escrita hay personas que hacen libros ahora de supervivencia libros de cómo control cómo cocinar cómo tejer como varias cosas que el ser humano necesita para vivir libros de todo tipo pero el ser humano no no es como el animal el animal todo lo hace por instinto bien entonces él tiene que ir aprendiendo a medida de las consecuencias que van pasando el ser humano no el ser humano aprendió a que si transmite la cosa una generación otra es más fácil para ir a aprender bien dice gracias a estos tres rasgos no es necesario que cada nueva generación construya toda una civilización desde el principio sino a partir de lo que sus antecesores lograron bien una de las razones importantes de la colonización del mundo por parte de los seres humanos ha sido su necesidad de sortear la inclemencia del clima el ser humano no es físicamente resistente al frío comparado con un oso polar pues no posee un grueso pelaje o una capa de grasa que actúa como aislamiento térmico frente a la competencia y la depredación no posee garras ni colmillos o la fuerza suficiente para defenderse de un ataque a pesar de esto el ser humano gracias a su habilidad para crear herramientas y artefactos ha encontrado la manera de superar sus limitaciones físicas cierto si no fuéramos por el cerebro porque somos pensantes el ser humano no hubiera logrado crear ropa para aguantar el frío no hubiera logrado crear todas este poco de armas que necesitamos a la hora de poder subsistir para cazar animales porque si no hubiéramos sido a nosotros quienes nos cazaran bien por ejemplo en lugar de tener un pelaje que lo protege del frío es capaz de fabricar ropa que cumple esta función actualmente ha inventado materiales y tejidos especiales para hacer ropa térmica lo cual es cómoda y liviana a la vez funcional también ha desarrollado la tecnología para construir casas y edificios refugios que lo protejan del frío y en la mayoría de los de las casas en Estados Unidos estos países fríos tienen calefacción todos vienen con calefacción es algo normal que las personas pagan no es como en su casa que si usted quiere poner un aire tiene que comprarlo usted sino que las casas ya lo traen y se paga como un servicio normal igual que el gas el gas en la mayoría de los edificios se paga directo el gas como está puesto directo para todo el edificio se paga directo como un servicio normal bien dice otro desarrollo tecnológico que le ha ayudado a combatir el frío del ser humano es la calefacción que es lo que acabo de decir mediante la condición de máquinas especializadas en liberar calor al ambiente para proporcionar la atmósfera cálida acogedora en zonas muy frías durante el invierno algunos de estos son recientes pero aún en la antigüedad la persona que vive en lugares con estaciones muy marcadas tenía que encontrar la manera de conservar los alimentos que obtenían durante la primadera y el verano para sobrevivir en los duros meses de invierno cuando estos escasean de esta forma se originaron las conservas las mermeladas las carnes curadas o conservas de salmuera bien las personas tuvieron que aplicarse bien e implementar nuevas cosas para mantener las comidas bien todo lo que llamamos conservantes las personas antes sabían cómo guardar las cosas en conservantes naturales para que no se dañaran bien no había que comprar las cosas en lata como ahora sino que ellos sabían cómo enlatarlo cómo guardarlo durante el invierno para comerlo bien dice todos estos procesos impiden que el alimento se descomponga rápidamente y lo conservo durante meses incluso años por lo que pueden ser almacenados durante época favorable pero luego ser usados en época escasez algunas de estas técnicas de conservación de alimentos también se usan en el clima cálido para evitar su descomposición los climas cálidos también presentan algunos retos se necesita refugio para protegerse de las altas temperaturas y aparatos de aire acondicionado y ventiladores para refrescar el ambiente también hay refrigeradores para conservar la comida por más tiempo antes que se descomponga bien muy importante eso el ser humano está tratando de evitar el calentamiento global lo cual ya no es algo tan inminente que va a poder evitar porque ya ha salido que a causa de los incendios forestales que están ocurriendo alrededor del mundo el planeta se calentó un grado más y que va a ser muy difícil echar el cambio climático hacia atrás bien porque las esquías aumentaron aumentaron las lluvias las inundaciones ya está habiendo muchas cosas que están dando a conocer que el cambio climático va a ser algo inminente a causa de todo lo que ha ocurrido o sea que el ser humano tiene que estar preparado conscientemente y mentalmente y buscar la manera de que puedan sobrevivir es decir mantener el agua mantener estas cosas necesarias que él necesita para vivir dice el aumento de la capacidad de carga de los hábitats la capacidad de carga de un hábitat limita la cantidad de individuos que de población que puede sostener un ambiente en la naturaleza eso a qué se debe vamos a hablar claro y conciso Panamá la mayoría de las personas compran casas en chorrera porque los lugares son más baratos pero no hay agua se va a la luz a cada rato ¿por qué? porque la capacidad de carga ya la sobrepasaron no puedes meter tanta gente a vivir en un lugar si no puedes abastecerlo con agua y con luz y eso a qué se debe a que chorrera no está preparado para tener esa cantidad de personas y darle esa cantidad de agua la potabilizadora no llega a ese nivel bien o le da agua a una parte o no le da agua a otra parte lo mismo pasa con la luz se sobrecarga la luz y hay apagones yo puedo darle luz a una parte y a otra parte no bien cuando fueron a hacer eso ellos debieron haber pensado todas las las esto se llama las promotoras ellos deben pensar si va a llegar el agua o no si va a llegar la luz o no no es hacer casa por hacer casas bien porque las personas son a la larga los que pasan trabajo porque la luz y el agua llega hasta cierto punto porque obviamente ya sobrepasó la capacidad de carga de los hábitats y ahí no puede vivir más gente pero siguen haciendo más casas y la gente sigue comprando bien porque necesita vivir pero eso no significa que usted va a vivir cómodamente bien dice que la capacidad de carga de un ambiente natural depende de los eventos aleatorios en el clima y la disponibilidad de nutrientes en el suelo que permite el crecimiento de la planta que a su vez alimentará a otras especies sin embargo los seres humanos poseen la capacidad de modificar el ambiente para aumentar la capacidad de carga es decir manipular los recursos cada día más abundante de ellos y por lo tanto más personas puedan vivir en un ambiente determinado eso cuando hablamos de comida en comida no hay problema y en comercio tampoco el problema el problema el problema de nosotros es lo que llamamos suministro de agua y también lo que es la luz eso es lo que al ser humano le está costando ahora bueno acá en Panamá en las barrigas que está siendo nueva porque el agua no llega bien como no está conectado directamente a una potabilizadora usted tiene que hacer una serie de tubos o de tuberías que en algún momento se conecten con la potabilizadora y el agua corte hacia su barriada pero si usted no lo hace o lo hizo y usted sabe que el agua no va a llegar lo suficiente no debe vender eso la gente lo compra pensando que si va a tener agua porque si la tienen al principio por eso que usted siempre ve en todas las barrigas que hay un tanque de agua grandote ese es el agua que le dan a usted mientras va a vivir ahí un periodo de tiempo para que piense que tiene agua pero luego cuando el agua se empieza a ir es porque no está conectado directamente a la potabilizadora entonces ahí es donde empiezan los problemas bien bien ¿cuáles son el aumento de la capacidad de carga de los hábitats agricultura y cría de animales comercio suministro de agua búsqueda y construcción de refugio eso lo subraya bien agricultura y cría de animales un aspecto determinado del aumento de la capacidad de carga fue el desarrollo de la agricultura la agricultura es un conjunto de conocimiento y técnicas aplicadas para tratar los suelos y manipular el crecimiento de las plantas con el fin de aumentar la producción de alimentos eso lo subraya bien no todo el mundo le sabe a la agricultura no todos pueden hacer agricultores no a todas las personas le da bien la agricultura porque eso es algo que se pasa generación en generación y usted debe vivirlo para poder hacerlo bien tiene que estar allá como se dice en el interior o vivir toda su vida allá cultivando para aprender lo que debe hacer correctamente usted puede saber lo básico cuando va y visita algún primo o algo le enseñan lo básico pero no es lo mismo vivir allá y hacerlo a diario bien dice en un principio los humanos dependían de la disponibilidad de alimentos que encontraban en la naturaleza para empezar a cultivarlo tuvieron el control sobre la producción poco a poco la agricultura se fue tecnificando cada vez más por lo cual obtener grandes cantidades de alimentos en áreas relativamente pequeñas también se ha reducido el tiempo necesario para el crecimiento y el desarrollo de las plantas empleando fertilizantes e invernaderos bien antes el ser humano solamente podía ir a la selva agarrar la comida que había el mango la pera y ya luego él se dio cuenta que podía cultivar y nosotros empezamos a cultivar a grande escala donde como se dice ahora hay personas que producen en masa para vender bien ahora las cosas crecen mucho más rápidos que antes porque se le echan estos fertilizantes o se le quitan hormonas o ciertas cosas a los alimentos que lo hacen crecer rápido porque obviamente el ser humano tiene que poner en producción todo rápidamente porque si no se queda sin alimento bien dice hoy en día los cultivos producen toneladas de alimentos para consumo local, regional y global la domesticación y crianza de animales como vacas pollo y cerdo para consumo humano tuvo un desarrollo similar igualmente el aumento de la cantidad de alimentos disponibles para la persona también nos dimos cuenta que al criar estos animales no sería ventajoso para el ser humano bien ahora hay todo tipo de plantas donde crían animales para venderse y para que usted lo pueda comer bien comercio la aparición del comercio también tuvo un impacto en la capacidad de carga de los ambientes por medio de esta actividad es posible que las personas adquieran productos provenientes de un lugar lejano producido en condiciones más apropiadas y en cantidad abundante cierto toda persona cuando va a vivir en algún lugar va a buscar un lugar céntrico donde pueda moverse donde le queden muchas cosas cerca para ello poder ir al comercio comprar ropa comprar comida comprar lo que necesite usted no va a ir a vivir en un lugar donde todo le quede lejos porque le va a ser muy difícil acceder al comercio cuando se inventó el comercio que se dio los primeros intercambios entre los indios y los españoles que eran trueques que yo te cambio esto por esto y tú me das esto ahí empezó a establecerse un comercio ya en Europa había ese tipo de comercio con las monedas que ellos usaban te doy dos de plata dos de oro dos de cobre y había ese comercio en Latinoamérica llegó con los españoles bien o con las demás embarcaciones que colonizaron entonces ahí el ser humano aprendió que el comercio era necesario ¿por qué es necesario? porque si usted puede producir su propia ropa pero si no tiene las herramientas necesarias alguien ya tiene esa herramienta y la está produciendo usted le tiene que comprar a esa persona bien usted lo puede aprender a hacer pero igual si no le sale bien tiene a quien comprarle el comercio es necesario tú me intercambias algo que tú conoces tú me vendes un producto que tú sabes hacer y yo te vendo uno que yo también sé hacer bien o sea que es necesario para la convivencia del ser humano y como le digo toda la persona busca un lugar donde haya un centro comercial un súper todo le quede céntrico los restaurantes que no tenga que agarrar tanto camino para poder llegar allá porque eso es una carga para el hábitat bien dice los desarrollos tecnológicos logrados en la materia de transporte han hecho posible que mediante barcos trenes, aviones y camiones se distribuyan los recursos y que la persona tenga acceso a alimentos lejanos y diversos orígenes fruta exótica marisco peces del mar y del río pasta y arroz de distintos países entre muchas otras es cierto antes el ser humano no podía comer solamente la comida de lo que había en su región yo soy de América yo solamente he comido este tipo de pescado que se puede pescar aquí en América cuando empezó el comercio a movilizarse el ser humano empezó a intercambiar culturas y empezó a intercambiar alimentos ya yo podía ir ya yo podía comer algo que nunca había comido un animal diferente podía probar algo que tampoco había comido una preparación diferente venían pescados del mar de allá de Europa y yo mandaba pescado de acá de América y hubo un contraste y un intercambio de alimentación además de de cultura porque traían ropa de Europa y llevaban ropa de América ropa totalmente diferentes y las personas iban intercambiando eso bien suministro de agua a pesar de que en muchas regiones del mundo el agua es escasa las personas superaron dificultades cavando pozos profundos para acceder a fuentes subterráneas debiendo el cauce de los ríos para que llegue a donde se necesite almacenando el agua lluvia y construyendo tanques para manipular la disponibilidad del agua bien también se transporta agua a través de tuberías que se tiende para por largas distancias y llegan a donde se requieren muy importante el agua es lo más importante a la hora de vivir además del alimento hay lugares o pueblos en diferentes países que ellos viven cerca del río obligatoriamente para poder adquirir agua hay otros que lo que hacen es que el río pasa pero no pasa tan cerca de ellos y hacen canales y desvían el río para que pase cerca de donde viven bien eso es algo normal hay otros que almacenan el agua lluvia el agua lluvia usted se la puede después que la caliente la puede tomar y la puede utilizar para cualquier cosa porque sigue siendo agua bien nada más que tiene que hacer eso bien es muy importante como le digo hay muchos ahora se usan muchos los tanques de reserva que son los de plástico se llenan de agua y usted tiene agua tranquilamente lo utiliza y no hay ningún problema usted sabe cuánto tiempo le va a durar el problema del suministro de agua como le digo entre más personas viven en un hábitat en un lugar menos presión de agua va a tener ese acá en donde yo vivo antes la presión del agua era muchísimo más alta pero como empezaron a hacer diversas barriadas ya el suministro o mejor dicho la presión del agua donde yo vivo empezó a bajar si hay agua no se va pero el agua tiene una presión que no era la misma que tenía hace cinco años atrás que era muchísimo más alta ahora no ahora es una presión más baja y eso es lo que ocurre en cambio en chorrera es diferente en chorrera la planta potabilizadora tiene que elegir a quién le da agua cada día porque no se puede abastecer porque hay demasiadas personas en el área de Panamá Oeste bien por eso es que nunca tienen agua o a veces usted lo ve peleando no que llevamos dos meses sin agua tres meses porque la potabilizadora tiene que elegir a quién le va a dar agua porque el agua no llega o quizás si trate de bombear hasta allá pero la bomba no da hasta ese lugar bien igual con la luz la luz allá se va cada rato porque se sobrecalienta el lugar donde están y por lo tanto eso ya no puede pasar la electricidad hacia allá eso pasa bastante bien pasa mucho allá siempre hay apagones porque obviamente se sobrecalienta el sistema porque ya llegaron a la cantidad de watts que puede tener cosa que no debería pasar aquí porque nosotros vendemos luz a los países de Centroamérica bien Panamá vende la luz a los países de Centroamérica lo cual no debería pasar nosotros deberíamos tener la luz más barata de la región y además de eso deberíamos tener siempre luz cosa que no es así bien por mala administración ok dice búsqueda y construcción de refugio en cuanto a la necesidad de refugio los seres humanos han estado expuestos a la inclemencia del clima pues siempre ha tenido como resguardarse inicialmente utilizaron cuevas o guaridas bajo ramas de árboles luego con el desarrollo de la construcción aprenderá a levantar sus propios albergues con características apropiadas para el ambiente que se encuentra la construcción de casa y edificio ha permitido que se optimice el espacio para sentar un gran número de personas bien ahora el ser humano crea barriadas siempre que quiera donde quiera en el lugar donde sea antes no era así antes el ser humano en la época de los cavernícolas tenía que buscar una cueva para refugiarse y si no habían cuevas tenían que dormir bajo la lluvia y ahí es donde entra el detalle que se enfermaba mucho había gripe había diversas cosas y por lo tanto la demografía de la población caía porque no había población porque se morían por resfriados gripe o cualquier otra enfermedad porque no tenían ni ropa bien y no tenían refugio con el tiempo el ser humano se dio cuenta que tenía que buscar un refugio porque si no iba a desaparecer la especie bien la evasión de factores limitantes dice en el ambiente de naturaleza la población no puede crecer indefinidamente debido a que hay factores que limitan su tamaño estos son principalmente de tres tipos los elementos físicos del ambiente sus recursos y la relación interespecífica como la depredación y el parasitismo eso lo subraya los seres humanos han logrado evadir una gran media de estos factores para el crecimiento de poblaciones ya no es limitado por ello por ejemplo para superar los límites que imponen el abastecimiento de recursos las personas han logrado exitosamente aumentar la capacidad de carga del ambiente por medio de la agricultura y su tecnificación cierto el planeta tiene una capacidad para mantener al ser humano el ser humano cuando hace agricultura y cría animales lo que está haciendo es que está aumentando esa capacidad para él poder vivir más tiempo en la tierra bien si no hubiéramos hecho eso hace rato se hubiera acabado el alimento pero como aprendimos a cultivar y a criar pudimos darle más capacidad a la tierra para mantenernos a nosotros como se dice en buen estado dice por ejemplo para superar los límites que imponen el abastecimiento aprendimos a cultivar veamos cómo ha superado otros dos factores los otros dos factores son evasión de los depredadores y evasión de las enfermedades bien vamos a quedar hasta ahí voy a pasar la lista gracias gracias